Ahora, la moto del habonero de Coppel Y se fue porque pues no le abrieron, ¿verdad? Ok, ¿cómo suena? Peppa Pig Y luego cuando se cae O un pato, un pato con la rea El helicóptero cuando se da la foto el chapo Se queda en la brama Y la sirena El ano ya está de cagas El ano ya está de cagas Práximo, para respeternos Esta es una técnica japonesa de Japón Ok, está Oye, voy a poner el micrófono en el cuello Una cabeza allí en los pies Seguirá Sonando al ritmo de electrónica Suena Tuff 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 Codo Tuff 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 Ahora, chequen eso Cómo suena el cuello Tuff 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 Ahora chequen como suena el lupus No Ay no es cierto No suena, no es chido no No nos vemos con un clásico bajo suena Vámonos, gracias por escucharnos Esto fue un pequeño show de beatbox Ruidos raros Con la boca Que tengan una muy bonita tarde de lunes Y hasta la próxima Gracias Tal vez nos hemos ganado una moneda Pasar a sus lugares y Hasta la próxima Go